Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros una noticia acerca de Cardano, en donde se nos dice que la criptomoneda está corriendo un gran riesgo por acabar cayendo de precio e incluso caer del top 10 de criptomonedas. Y es que recordemos que Cardano había estado desde hacía bastante tiempo situado en el top 8, ya había estado pues a lo mejor top 7, top 9 y por aquí se iba moviendo. Recientemente ha sido adelantado por el mismísimo Dogecoin, por Tonecoin y actualmente está muy cerquita de que Avalanche también llegue a superarlo, pese a que aún le quedan 3.000 millones, pero bueno, ya sabéis que en esto de las criptomonedas en cualquier día de repente Cardano tiene un 30% de pérdidas y ha caído hasta el puesto número 14 por poneros un ejemplo. Lo curioso de este titular y lo que me ha llamado la atención ha sido de que sí, nos van a dar una noticia mala acerca de Cardano, de por qué a día de hoy está corriendo un riesgo de caer del top 10 y qué es lo que le está pasando. Pero directamente le han empezado a meter bastante food a lo que viene siendo XRP, que a día de hoy incluso se encuentra como la sexta criptomoneda más grande por capitalización de mercado y superando por varios miles de millones a todos sus competidores. Y es que es curioso cómo para dar la noticia de una cosa, intentan tirarle hate a otro proyecto criptográfico. Y antes de continuar, quiero recordaros que aquí en el canal de Zetatrading, todos y cada uno de los días, vais a tener nuevo contenido. Y es que subimos alrededor de 3 a 5 vídeos hablando de diferentes proyectos criptográficos, ya sean el Luna, Cardano, XRP, Shiba Inu, Bitcoin, Ethereum o cualquier otra cripto. Y es que siempre os intento traer la última hora de absolutamente todo. En fin, vamos a reaccionar a esta noticia y vamos a ver qué es lo que nos comentan. Y es que Cardano ahora enfrenta un mayor riesgo de salir del ranking de los 10 primeros entre los tokens destacados, mientras que XRP mantiene su posición a pesar de las continuas críticas. El abogado pro XRP, Bill Morgan, recientemente llamó la atención sobre esta situación en una publicación en Twitter. Morgan presentó una captura de pantalla de las monedas de mayor rango con Tonecoin, que recientemente ingresó a la lista, desplazando al mismísimo Cardano. En particular, Tonecoin ahora tiene una capitalización de mercado de 23.000 millones de dólares, lo que la convierte en el noveno activo criptográfico más valioso. Esta valoración supera en más de 3.000 millones a lo que era Cardano y ahora, pues básicamente, está ocupando la décima posición. Tonecoin, como vemos, se ubicó entre los 10 principales criptoactivos en este último mes, teniendo una ganancia sostenida de más del 224%. A principios de febrero, Tone cotizaba alrededor de 2 dólares con una valoración de 7.100. Bien, imaginaros hasta dónde ha llegado a subir la criptomoneda y los grandes beneficios que nos ha estado dando en este momento. En reacción a este récord, Morgan señaló que muchas personas en la comunidad criptográfica pensaron que XRP caería del top 10 debido a su desempeño mediocre durante los últimos 6 meses. Aunque hay que reconocer que pese a que no hayamos tenido una tendencia alcista, que no hayamos tenido ese gran impulso, ese gran impacto que han llegado a tener otros proyectos criptos, hay que reconocer que la comunidad no ha querido vender y si incluso miramos este token a largo plazo, podemos llegar a ver que en el último tiempo, sí que es cierto que hemos tenido una tendencia alcista e incluso, como vemos, los mínimos cada vez son más altos. Esto, lógicamente, está desencadenando una tendencia alcista que sí que es cierto que no ha llegado a pumpear como otras criptos, pero poco a poco vamos avanzando y es lo que ha hecho que estemos encontrándonos en esta situación. Y en particular, lo reciente y la tendencia bajista del mercado ha impactado a Cardano, hasta el punto de invalidar todas las ganancias de los últimos 3 meses. En particular, los datos de ADA sugieren que con ADA a 0,56 el activo solo ha experimentado una ganancia del 2,37 en los últimos 90 días. Esto contrasta con el desempeño de ADA a principios de este año y a finales de 2023, donde estuvo entre las más destacadas. Ahora, detrás de Cardano, está ADAX, que la cual tuvo un desempeño bastante alcista en el último tiempo y que si tan solo sube un 16%, podríamos llegar a destronar a lo que viene siendo el mismísimo criptoactivo. Así que espero que Cardano se ponga ya las pilas y consiga llegar a tener un fuerte pumpeo. Aunque hay que decir una cosa, y esto es cierto, en diferentes webs, en diferentes páginas de análisis de precio, diferentes analistas incluso, están pronosticando que Cardano a largo plazo llegará a subir muchísimo de precio. Aquí en el canal hemos estado viendo diferentes predicciones en donde nos dicen que Cardano va a conseguir llevar a los 11 dólares o incluso a precios muchísimo más elevados. Así que imaginaros por el buen camino en el cual estamos yendo, lo que de esta manera, pues ahora hemos visto que somos atacados por toda la comunidad y es lo que está haciendo que la criptomoneda acabe cayendo de precio, porque la gente empieza a tener miedo y acaban vendiendo. Mientras tanto, como vemos, en un medio del mercado bajista, XRP se mantiene fuerte como la sexta criptomoneda más valiosa con valoración de 33.000 millones y esto lógicamente hará que siga siendo la sexta criptomoneda al menos durante un largo periodo de tiempo y lo más probable es que en el corto periodo no acabe cayendo tanto de puesto como lo que sería el mismísimo Cardano, la cual está siendo criticada a día de hoy por no tener una tecnología avanzada como otros proyectos, por no ir rápido sacando y realizando las diferentes diaps y hacer las cosas de una mala manera. Incluso hemos visto como Charles Hawkinson, el CEO de esta criptomoneda, en varias ocasiones, ha estado metido en diferentes salseos, en diferentes polémicas y ha estado criticando a muchísimas comunidades criptográficas, algo que realmente no habría que hacer porque si tú has invertido, por ejemplo, en XRP o en cualquier criptomoneda, puedes invertir en muchas otras y te da igual que de alguna u otra manera sean competencia o pase cualquier historia, pero en el momento que ya ves como el CEO de una criptomoneda está atacando sin parar a otras, es donde empiezan los problemas y ya directamente te ves que dices, oye, pues mira, ¿sabes qué? No voy a invertir y me voy a estar alejando de todo ello. Haciendo un resumen de todo lo que ha sido este vídeo y de lo que es esta noticia, pese a que han hablado de XRP, que no tiene nada que ver, tenemos que decir que Cardano a día de hoy está en graves problemas y está a punto de incluso llegar a perder ese top 10, así que ojalá en los últimos días, en las siguientes horas y demás, consigamos llegar a ver cómo la comunidad quiere de verdad a este proyecto criptográfico y que le metan bastante caña y a ver si conseguimos hacer que vuelva a subir de precio, porque la verdad que es una pena que Cardano de repente a lo largo del próximo año no llega a entrar bien en el próximo Valran y demás y se quede alejado de todo lo que podría llegar a tener, es decir, que directamente lo empecemos a perder entre el top 20, top 25, top 30, top 50 y que el día de mañana ni siquiera nos acordemos de qué hacía este proyecto. En fin chicos, hasta aquí sería la noticia la cual os quería traer para el día de hoy, espero que os haya gustado, que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos mañana con próximo contenido. Un saludo y hasta pronto.